¿Qué onda amigos de Iskali123? Buenas noches, ya es miércoles y como todos los miércoles pues ya llega la mejor zona del mundo mundial que es la zona geek y pues si aquí ya estamos y pues bueno el día de hoy vamos a traemos varias noticias importantes tenemos noticias de Mortal Kombat 11, tenemos noticias de un nuevo Battle Royale que llegó un evento que nos gusta mucho a nosotros los, por ahí dicen que somos ñoños pero yo prefiero que nos digan geeks y bueno todo eso y más y antes de empezar queremos decirle a nuestros amigos que gozan del servicio de Nintendo Switch Online que pues la próxima semana llegan dos nuevos juegos que son Super Mario World 2 y Kirby's Adventure llegan el 13 de febrero, o sea el próximo miércoles y pues que bueno ¿no? recordemos que este servicio tiene un costo, si tú lo tienes pues prácticamente puedes jugar todo el contenido que hay ahí es tiempo de empezar así que hay que arrancar con esto que se llama la zona geek, ¡vámonos! Tenemos noticias de Mortal Kombat 11, recordemos que hace unos días salió una petición ahí bastante extraña en el mundo del internet donde los fans pedían a Shaggy de Scooby-Doo en el roster de Mortal Kombat y pues bueno fue tanta la euforia que se crearon artes conceptuales y hasta algunos memes anduvieron por ahí pero bueno para todos aquellos que pedían a Shaggy pues estas son malas noticias ya que el día de ayer el Community Manager de NetherRealm dijo que Shaggy no estará en el juego y ni como DLC, pues sí ahí está la noticia para todas aquellas que nos esperaban pues ya vieron que no y pues no sé si es triste o agradecerlo ya que Shaggy creo que no iba con la temática Mortal Kombat recordemos que ha habido personajes como Jason Borges, Depredador, Alien y que tal vez ya están un poquito más ubicados ahí en la temática pero bueno ya es un hecho que este personaje no llega a Mortal Kombat le aplicaron un Fatality ahí a Shaggy y pues no estará pero bueno es tiempo de irnos a lo que sigue Fortnite ha creado toda una tendencia en esto del Battle Royale tanto es así que pues Call of Duty sacó su propio Battle Royale y pues bueno ahora EA y Respawn pues se aventuran en este mundo y pues llega a nosotros Apex Legends recordemos que Respawn es de los creadores de Titanfall y pues bueno este juego es totalmente gratis pero pues obviamente va a traer sus dichosas microtransacciones así es a quien le gustan las microtransacciones, a nadie pero no se preocupen ya que si tú inviertes dinero en este juego pues lo único que vas a recibir pues este van a ser skins o cosas estéticas para el juego y pues qué bueno ¿no? porque no va a ser un pay to win ya que pues no recibirás armas superpoderosas ni cosas así que van a desequilibrar el juego bueno ¿qué hace diferente a este Battle Royale? pues que es cooperativo en Escuadrón de 3 y que si mueres pues podrá ser revivido siempre y cuando alguien de tu escuadrón sobreviva y pues bueno la partida termina obviamente cuando todo el escuadrón es aniquilado el juego cuenta con 8 diferentes personajes cada uno con diferentes habilidades con el tiempo se le van a ir agregando más personajes y pues bueno ahora este juego está disponible para Playstation 4 Xbox One y PC y el juego ya cuenta con más de 2.3 millones de jugadores ahí en internet a unas cuantas horas de su lanzamiento eso quiere decir que pues si está bueno se los recomendamos la verdad es completamente gratis ya lo pueden descargar y pues bueno ahorita los Battle Royale están muy de moda y pues esperemos o vamos a ver qué pasa si pueden destronar al gran Fortnite pero bueno ahí está este córranle vayan descarguenlo y jueguen mucho porque pues ya llegó Apex Legends pues bueno eso es todo vámonos a lo que sigue y bueno por último queremos invitarlos a un evento que la verdad a mí me gusta mucho y que pues toda la gente que le gusta esto de la cultura pop y la onda geek debería de estar entusiasmado estamos hablando de La Mole que ya se viene este falta menos de 2 meses las fechas son el 15, 16 y 17 de marzo en el City Banamex y pues bueno que pueden encontrar ahí pues muchas cosas la verdad es que hay cómics hay mangas hay figuras coleccionables hay de todo lo que se puedan imaginar la verdad es un evento muy padre que año con año se ha ido renovando y pues bueno también lo especial de estas convenciones es que traen invitados de alto calibre esta ocasión van a traer a John Wesley que él interpretó a The Flash en la serie de los noventas y pues bueno ahora sale en la nueva serie que está haciendo Warner también traen a Michael Rocker que él interpreta a Yondu en Guardianes de la Galaxia y también salió en The Walking Dead viene Kevin Eastman que es uno de mis favoritos ya que él es co-creador de Las Tortugas Ninja y también viene un famoso youtuber que se llama Dross que él habla de misterios y cosas así la verdad que muchos de aquí lo deben de conocer traen más invitados vienen ilustradores del mundo del cómic también vienen famosas cosplayers que la verdad muy guapas ahí te puedes ir a tomar la foto con ellas si quieren más información métanse a la página que es lamole.com.mx donde van a encontrar más información horarios, costos también hay meet and read y pues todo lo que quieran saber pero bueno eso es todo así que nos vemos ahí en la mole y vámonos a lo que sigue bueno pues ya Zona Geek llegó a su final otro miércoles que se nos va otra zona que se acaba aquí la producción está gritando de emoción porque ya se acabó gracias a Dios pero bueno no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba iscali123 en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y también métanse allá en nuestra página oficial que es www.iscali123.com.mx donde pueden encontrar más información más notas más videos más contenido más de todo ahí síganos denos like coméntenos hagan todo lo que quieran este es su canal esta es su página disfrútenos y bueno pues ya eso es todo espero que tengan un bonito fin de semana porque yo voy a jugar mucho todo lo que hay pero bueno nos estamos viendo cuídense game over chavos